Bueno, Sey, nos está inaugurando una refuncionalización de esta plaza en barrio Inquilinos. Sí, así es, otra plaza más, otro espacio público en este plan de refuncionalización y puesto en valor de 50 espacios públicos y plazas de la ciudad. Un programa también, una propuesta introducida a través del programa del presupuesto participativo. Obviamente siempre un trabajo del centro vecinal en este caso, agradecer a Antonella, a toda la comisión y bueno, en este caso lo que se ha hecho de obra es un arreglo de los cordones cunetas de la plaza, alguna reparación de las veredas y después se ha incorporado equipamiento. El mangrullo, o sea, los juegos para los niños se han mejorado, se ha colocado la isla de gym, las luces LED que realmente ha quedado muy lindo. Así que bueno, toda esta tiene una inversión de 290 mil pesos, pero bueno, estamos realmente muy contentos este trabajo siempre en conjunto con las instituciones, con el centro vecinal. Aquí en este barrio es la segunda plaza y bueno, obviamente con los vecinos. Los vecinos están muy contentos, es la plaza más usada del barrio. Hay tres plazas, pero esta es la más usada del barrio, más que todo por los chicos. Y desde que están los juegos, el gym, muchísimos más. Vas a pasar los fines de semana y está llenísima. Y también estuvo buena la elección del nombre porque participaron los vecinos. Es importante el funcionamiento de una plaza dentro de un barrio, digo, teniendo en cuenta que hay muchos chicos, ¿no? También en este sector. Sí, sí, está bueno. Nos costó un poco, viste, hacer entender a las partes sur del barrio, de los vecinos, que decían había plazas de este lado y del otro no, pero bueno, tuvimos que hacer entender que no hay espacios verdes del otro sector del barrio, así que bueno, fueron para este lado las plazas. ¿Qué nombre han elegido para la plaza? La plaza esta se llama la Plaza de los Niños. Lo hicimos ya hace bastante, hicimos votación, pusimos para que votaran en los negocios del barrio y bueno, salieron los nombres para las tres plazas. Esta es la Plaza de los Niños. Recién hablabas, Eino, esto de 50 plazas, ¿no? ¿El proyecto es ese, digamos, para los próximos meses? Sí, la intervención en las plazas públicas ha sido uno de los ejes de gestión, de esta gestión comunitaria. Hace pocos días estamos en la zona norte, inaugurando una plaza, o readecuando una plaza en el ingreso de la ciudad por la zona norte. Hoy estamos aquí, ya al sur, digo, en un barrio tradicional, histórico, con muchos vecinos. La verdad que este tipo de intervención, a partir del presupuesto participativo, pero también con una fuerte parte de la inversión, se reduce porque hay un trabajo de administración, es decir, empleados municipales han trabajado en todo lo que es cordones, punetas, etc., en cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Así que digo, este concepto, bien lo decís, tiene que ver con lo que es Carlos Paz Unido, con lo que es la gestión comunitaria, con lo que es llevar adelante, que estos espacios públicos sean puntos de reunión importantes para la familia y el barrio. Así que seguramente, y te lo afirmo, que este es el camino.